Inglés, güey. Refuge. Highlight Midley, supongo. ¡Hola! Sacados de un anime, ¿eh? Es que, güey. Es que... Es que no mames, güey. Es que esto parece póster de Evangelion, ¿no? O sea... Eche piel de porcelana, güey. Todos perfectos. No mames. Y ya tenemos ahí... Digo, lo importante aquí es irse fijando en esto, ¿no? Esto se llama... ¡Ojo! ¡Ojo! Pues aquí tenemos los primeros dos cortes. Esta se llama... Y la primera tenía una aura como más oscurona, ¿no? Esta... Esta tiene ya una aura mucho más... Brillosita, ¿no? Trapero. El... No mames, pinches aroas, güey. Se van a estar cagando. Güey. Suena increíble esto, güey. La balada, la nostalgia, se hace presente en Distance. Esta ya la escuchamos. Esa es como la rolita mid-tempo. Y ojo cómo van cambiando las imágenes del fondo, ¿eh? No mames. Saben, saben cómo antojarle a su público este disco. Yo creo que, bueno, pues tendremos que estarlo pidiendo también aquí. Este... Y... Así como nos pedimos el Restore, bueno, pues en cuanto salga, este... Por supuesto que le estaremos pidiendo y ahí apartaremos una copia para ustedes. Ahí lo digo. Ahorita está a punto de llegar unos regalitos para ustedes. Este... Y... Y por ahí viene otro, ¿no? Por ahí ya se acerca mi Restore. Pero bueno, ese es para mí, ¿no? ¡Chínganos, madre de todos! Este... Ya pediré otro Restore, ¿no? Para regalarlo por acá. Pero en cuanto salga a la venta este mini álbum Refuge, pues lo estaremos pidiendo para regalárselo alguna aroa afortunada.